Y desde la oficina de prensa de la alcaldía de Arauca nos envían el siguiente video donde el alcalde de Arauca y funcionarios realizan un recorrido en varias zonas de la capital araucana afectada por la ola invernal. Creo que estuvieron en Montserrate, allí estuvieron verificando, están como poniéndole la cara a la comunidad en general, a la comunidad que está afectada, están llegando a los lugares donde tienen el agua prácticamente al cuello con esto, con el fin de buscarle alguna solución a estas familias que prácticamente lo están perdiendo todo. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, estuvo en estos lugares que están afectados por la ola invernal. El día de hoy estamos cumpliendo uno de los compromisos adquiridos con la comunidad afectada o la temporada de lluvia. Estamos en el cubarro, el sector del cubarro, un punto crítico donde la comunidad pidió la intervención por parte del gobierno, aquí en este caso sería el gobierno municipal. Y estamos haciendo una inspección ocular con la ingeniera de infraestructura y otros personales de gestión del riesgo, también funcionarios de la alcaldía de Arauca. El compromiso, elaborar el proyecto, viabilizar el proyecto y dejarlo en el presupuesto de este año que se va a aprobar en el mes de noviembre, para que la próxima administración, el próximo alcalde o la próxima alcaldesa, en época de verano, invierta los recursos, recursos de regalías que le pertenecen al municipio y por eso le vamos a dejar todo listo a la nueva administración para que haga esta importante obra que pide la comunidad afectada, realice la administración municipal. Importante también agradecer el acompañamiento de la Armada, que ha estado muy presta a atender la calamidad que ha sido presentada en esta época. Una calamidad que ha afectado a muchas familias, un invierno muy fuerte, un invierno que ha dejado barrios, veredas damnificadas, pero aquí está la administración cumpliendo esos compromisos. Bueno, Edgar Fernando Tobar, alcalde de Arauca, estuvo inspeccionando varios sectores de la capital araucana en conjunto con la Armada y sus funcionarios. Hicieron, como se dice, un recorrido por varios sectores sobre el río Arauca para ver cómo se encuentra, cómo está el incremento de estas crecientes súbitas que llegan de un momento a otro a la capital del departamento de Arauca.